Cuéntame. Episodio 21. Gaby todavía no recuerda nada. Busca un amigo en Europa, pero no tiene suerte. Entonces, sube a un barco y viaja a Asia. En Asia, conoce a un elefante que se llama Leopoldo. Leopoldo es famoso y baila ballet. Gaby aprende el ballet también. Gaby baila ballet con Leopoldo por toda Asia. Ahora, Gaby tiene mucho dinero, pero todavía no recuerda nada. ¡Qué lástima!